¿Qué es la consorte? La consorte es la historia de Leticia, Menchu Álvarez del Valle, y que ha cambiado por completo la historia de Leticia Ortiz. El resultado de la investigación, a la que ha tenido acceso el citado programa, ha revelado que Doña Leticia tiene sangre azul. En concreto, la consorte está emparentada directamente con el rey Fernando II. Cuando la esposa de Felipe VI conoció el resultado de esta investigación se sorprendió y decidió ponerse en contacto con Javier Cordero a través de una carta. En el escrito, la reina Leticia sentenció, es un trabajo impresionante de investigación. Me ha encantado. Esta información sobre el árbol genealógico de Leticia ha llegado un día antes de su reencuentro con Felipe VI, Don Juan Carlos y Doña Sofía en Madrid por el funeral de Juan Gómez Acebo, que falleció el pasado 12 de agosto tras una larga enfermedad.